¿Qué es la libertad de expresión ayer y hoy en Costa Rica? La libertad de expresión, la radio, el manejo de la televisión, de la prensa escrita, etcétera, derivado de los anuarios estadísticos. Sin embargo, hacer un análisis de esto no es tan fácil. Pero bueno, vamos a intentar dar alguna cronología. En primer término, la prensa escrita es la plataforma más antigua y visible desde la que se lleva a cabo la comunicación social y por esa razón es la de mayor trayectoria histórica. Pero antes de que la imprenta se instalara en Costa Rica, las informaciones se divulgaban a través de la escritura a mano. Era una labor que era menester de los escribientes, aquellas personas contratadas por los gobernantes, para que plasmaran en el papel no solo las decisiones gubernamentales, sino también los avisos en forma de volantes o carteles que debían ser leídos por los habitantes. El correo y el telégrafo y más tarde el teléfono constituyeron medios de comunicación básicos para el intercambio informativo. El siglo XX fue testigo de la aparición del cine, de la radio y de la televisión, tres medios audiovisuales que aún hoy juegan un papel fundamental. En las últimas décadas, las tecnologías de la información y la comunicación han obligado a una reestructuración de los modelos de comunicación, produciendo procesos más interactivos, inmediatos y con intercambio de roles en el proceso de informar y construir noticias. Costa Rica cuenta con un amplio sistema de garantías, producto de todo este proceso que nos ha explicado la profesora Vega en el ámbito de las libertades de expresión y prensa, aunque consideramos que subsiste un déficit democrático en las formas de producción, circulación y control de la información, producto de un modelo de medios de comunicación esencialmente comercial, la ausencia de políticas de comunicación para impulsar los principios de pluralismo y diversidad en el diálogo social, para impulsar iniciativas locales y comunitarias y desde luego por las brechas digitales. Ustedes vieron, nosotros actualmente tenemos en nuestra constitución política la constitución de 1949, como lo decía doña Patricia, bajo esa concepción liberal clásica de la libertad de expresión, contemplada las libertades de opinión y de información en los artículos 28 y 29 de nuestra constitución política, y en el artículo 13, un artículo esencial también para el ejercicio de las libertades comunicativas, el derecho de acceso a la información pública, particularmente el derecho que tienen todas las personas de acceder a los órganos administrativos del Estado en aras de buscar información de relevancia pública. Gracias.